¿Qué hacen, perdón? Una entrevista ¿Para qué o qué? Un documental ¿De? Hay muchas cosas que mantienen de pie esta oficina Las risas, los chistes, el ambiente, las trilas de película Las pelotitas desestresantes, el arroz con leche que vende la ñora acá afuera La música Desde que Cristina entró a Combo no ha dejado de coquetearle a todo mundo Que va a las premieres, que va a las entrevistas, que va a la tiendita Es más, no me sorprendería que a ustedes también ya les haya coqueteado ¿Para qué es esto? Cumplen cuatro años ¿Cuatro años? ¿Neta? Sí Guau Alex tiene una pequeña obsesión Una pequeña obsesión Una pequeña obsesión Yo diría que ya se convirtió más en un problema Yo entiendo que este es un canal de cine Y que a todos nos gusta Y que a todos nos encanta Pero hay límites Tal vez Solo tal vez este un poco Muy leve Obsesionado con Quentin Tarantino Pero no creo que sea algo como de preocuparse Güey Ya la tengo güey Que les guste el mundo del cine Ha llegado por fin el blog Que no estabas esperando Pero que de todos modos te lo presentamos Donde no te decimos que tienes que ver No hay críticos Aquí hay un brother que como tú Con tus cuates platica de las películas que ya vio Las recomendaciones del séptimo arte que tanto te gustan Dicho lo anterior, bienvenidos Esta es su casa Pácil, por favor Pónganse cómodos Muchas gracias por darnos de qué hablar Darnos qué soñar Donde el más importante eres tú Somos un grupo de fanáticos profesionales Que trabajamos y nos divertimos para ti Esto es Combo, 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 combo O sea, a qué tipo de crecimiento estamos refiriéndonos O de qué estamos hablando Creo que si quieres hablar de ese tipo de crecimiento Habría que destacar el mío Todo Chile no puede estar equivocado Gracias por ver el video